Bueno amigos, miren que me encontré con otra sorpresa y es que cerca del parque Las Palapas me encontré con otro famoso parque y bastante épico porque es rico en cultura y les voy a decir por qué. Aquí puedes encontrar artesanías de todo tipo, señores. Vean acá, miren. Son díjes estos, me imagino, ¿verdad? Sí, monedas escaladas. Monedas escaladas, como le llaman ellos, vean. Aquí puedes encontrar de todo y esto solo es uno de los varios puestos donde puedes encontrar de todo. Realmente este es un increíble parque, vamos a ver qué más encontramos por acá. Miren, por acá tenemos hasta peluchas, ven, por estos lados. Por lo que veo son peluchas tejidos a mano, súper geniales. ¿Quién era usted? ¿Tú era la dueña? Sí. Ven para acá, porque ahorita voy a hacer una pequeña entrevista, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Cuál es tu nombre? Alexa. Alexa. Sí. Bueno Alexa, háblame de lo que hay acá. Bueno, estos son muñecos tejidos, algunos los conocen con Amigo Loomis. Amigo Loomis, ok. Ok, aquí tenemos de todo, ven para acá. Miren, para los que son fanáticos de Pokémon, aquí tenemos una respectiva Pokébola. ¿Quién te enseñó a tejer así? Mi mamá y yo aprendimos viendo videos de YouTube. O sea que todo esto es gracias a YouTube. Así es. ¿Hace cuánto te pones acá en este lugar? Llevamos ya casi un año aquí en Lumpacool. Y pues hacemos diseños personalizados, personajes y lo que gusten. Muy bien. ¿Él es tu hermano o tu hijo? Es mi hermano. Ah, tu hermano. Es mi hermano. Ya nunca se sabe. ¿Él te ayuda? ¿Él sabe también? No, no le gusta. ¿No le gusta? ¿Le gusta más el trance, venderlo? Bueno, ahora bien, ¿cuánto es el precio de uno de estos, más o menos, de cualquiera de estos pichinquitos que tenemos acá? Pues este conejo, por ejemplo. Muéstramelo, este conejo. Este está en 300. ¿300 pesos? 300 pesos. ¿Qué hay dentro de...? ¿Está relleno de algo? Relleno de almohada. ¿Relleno? Ah, le meten almohada. Ok, 300 pesos lo grande, imagino. Ajá. ¿O este es de más caro? Este está en 450. 450 pesos. Oye, qué genial esto. Qué genial. ¿Todos los días te pones acá? De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Famosa, famoso tu puesto, imagino, porque son la única que vende esto acá, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram o Twitter o, no sé, tu Facebook? En Facebook estamos como Gavirumis y, pues, ahí pueden encontrar algunos diseños que hemos hecho y está todo muy padre, la verdad. Vaya, qué genial. También aprendieron a hacer. ¿Puedo tocarlo? Adelante. Vamos a ver. ¿Esto de qué está hecho? Es alambre. Ah, puro alambre. Tiene chacurones, sí. Oh, pero ¿con qué lo cubriste? O sea, que es lo que veo bastante interesante, la corda. Lo venden en mercerías, es como un hilo. Está muy bonito, ¿no? He visto de estos, pero solo el alambre. Ya este es una evolución, ya. Esto es avanzado. Y aquí podemos encontrar esto. Bueno, aquí tus fuertes son estos, los peluches. Uy, miren qué, me llega la tortuguita. Mis animales favoritos, las tortuguitas. Qué genial. Esta tortuga, más o menos, ¿los pequeños en cuánto andan? Estos están 80. 80 pesos. Bueno, la verdad, amigos, para hacer arte tejido a mano, no es nada caro. Sí, te miras, aquí hay hasta, hasta, por lo que les gusta, los rastas, Bod Marley. Tenemos calaveras, tenemos avioncitos. Tenemos, hay de todo, la verdad que es súper genial está esto. Bueno, yo me voy a aventurar más para allá, a ver qué encontramos. Claro. Son la primera entrevistada, así que, saludame a toda la gente del mundo mundial, por favor. Hola, mucho gusto, y pues nos esperamos aquí. ¿Aquí a dónde? En Lombacú. En Cancún, amigos, en Cancún. Ahora vamos, vamos a ver qué más encontramos. Incluso hasta cafés hay acá, como pueden ver. Hasta cafés, aquí venden, pues, te venden el respetivo café. ¿Cómo te llamas, Alero? ¿Qué tal? Me llamo Alejandro. Alejandro, ¿tú eres el dueño de este lugar? Eh, soy consocio de otro amigo, entonces. Otro amigo, ¿cómo se llama? Café, en Chua. Café, ¿en maya es esto? Es maya, que significa escorpión negro o el dios del cacao. Dios del comercio, se le pueden ver diferentes interpretaciones. Ay, qué genial esto. Súper genial, vean si usted quiere información de este lugar acá. Aquí está la información, pueden buscarlo en Instagram, Facebook y hasta Whatsapp que tienen por acá. Bueno, ¿el café que tú vendes, de dónde lo traen? Es producto directo de Chiapas, trabajamos con productores directos. Son nueve hermanos, mandan a uno a venderlo acá. Lo traen en costales verde y lo muel, y lo tuestan en comal. ¿Qué cuesta una taza de café acá? Una taza de café te viene costando 25 pesos aproximadamente, y ya de ahí te puedo preparar un cappuccino, un mocha, lo que tú gustes. ¿Por 25 pesos? Por 25 pesos. O sea, ¿aquí todo te cuesta 25 pesos o va a tener una variedad de precios? Cambian los precios dependiendo de lo que quieras. Ah, qué genial. Claro, por ejemplo, el chocolate, el chocolate es vegano, es cacao con una mezcla de coco para poder obtener nuestro propio chocolate. No es un chocolate industrial, es un chocolate 100% artesanal. Oh, qué genial amigos, vean, hasta te venden pancitos de pizza, esto te venden quequitos o cakes, creo que le dicen acá. Son magdalenas y panqués veganos, son de cacao con chispas de chocolate y frutos rojos, amacerados en un licor de canela. Estas son las magdalenas y panqués, el pastel de zanahoria, que es una receta alemana, lleva nueve tipos de nueces, entonces es una receta bastante, bastante chida. También tenemos pizzas veganas y pizzas de autor, entonces todo está... Huele que es una pizza de autor. Una pizza de autor, es una pizza que fue creada por nosotros y con ingredientes o mezclas hechas por nosotros mismos, fueron experimentos. Son experimentos que ustedes hacen. Que al final quedan sintetizados en este tipo de pizzas, por ejemplo, tenemos pizza de arándanos con tocino. ¿La tenés ahí para verla? Sí, sí, sí. Pizza de arándanos con tocino. No la había escuchado, pero ni en los sueños más locos de mi vida. Vean, esta es una pizza de arándanos con tocino. O sea, es una mozarella. Bueno, nosotros creo que esto lo conocemos como pasas en Honduras. Este, esto es... Pizza de cuatro quesos. Tengo de este lado pizza vegana. Esta es la pizza vegana. Ajá. ¿Es mortadela eso? Sí, son quesos. Ah, queso vegano. Ah, que parece mortadela. Queso vegano, jamón vegano, piña y tenemos de este lado la vegetariana, que es pimientos con champiñones y queso mozzarella. Oh, vaya. Bueno, realmente este es el parque. El nombre real de este parque es... El parque del artesano. Del artesano. Pero, o sea, en la ubicación y la recomendación que todo el mundo me ha dado, que es el parque de los hippies. Parque de los hippies, correcto. Parque de los hippies. Y la verdad le da honor a su nombre, realmente es un ambiente bien bohemio. Miren, la gente aquí se relaja, aquí se relaja súper bien. Hay música. Lo mejor de todo es que la música aquí es gratis. Bueno, la gente disfruta al máximo, la verdad es para irse a relajar, tomarse tu tacita de café o chocolate, venirte a sentar aquí como ellos, acá, mírenlos. Buena onda, saludos a la cámara. Se vienen a sentar a relajarte, son que están en primera fila del show por allá. Y la verdad, pues aquí hay de todo, incluso hasta puedes jugar ajedrez, aquí hay mesas donde te puedes ubicar y jugar un poco de este deporte intelectual que es el ajedrez. Aquí están nuestros aleros que ya rato están murriendo por ahí. Buena onda, están viendo quién hace el jaque mate por estos lados. Bueno, por este lado aquí encontramos más souvenirs. Hay diferentes tipos de piedras preciosas que son accesibles al precio de cualquier persona que pase por acá. Acá, allá tenemos obviamente, pues, producto que es para fumar tabaco. Miren, aquí tenemos pipas. Bueno, aquí puedes encontrar hasta para enrolar tu tabaco. O lo que tú quieras, si quieres meterle apio a eso, pues tú enrolaselo y le quieres meter. ¿Qué cuesta una pipa de esta, carnal? Pues, de este tipo están 250 pesos. ¿250 pesos? Sí, ok. ¿De qué están hechas estas pipas? ¿Plástico? Es bestia. Plástico. ¿Tenés pipas de vidrio también? Sí, está el vidrio. Aquí está. Esta es, bueno, esta planta que ven ahí es una palmera. No vayan a pensar mal. No vayan a pensar mal. ¿Esta pipa qué precio tiene? Es en 500. 500 pesos. Súper, súper cómodo. O sea, te dura hasta que lo dejes caer. Sí. Sí, te dura hasta que lo dejes caer. Y si quieres pipas más pequeñas, tenemos esta variedad de acá. ¿Esta qué precio anda? Pues, depende de como cuál hora, sí. Vale, por ejemplo, estas chiquitas que están acá, ¿cuánto presionan? Como por ejemplo esta, les salen 150. ¿150 pesos esta? Sí. ¿Tú las haces? No, ya sí, ya las vienen. ¿Ya vienen con flow? Ya. Esta más grandecita, por ejemplo, ¿qué cuento es el precio de esto? Esa igual está en 150. 150. Bueno, la verdad no es nada exagerado. Tú te vienes a Cancún, si vienes aquí a México y pasas por la zona hotelera, pues no solo es una zona cool, sino que pues está este lugar como Parque Los Hippies, donde puedes encontrar de todo. Miren, estas sí están geniales, son como, estas sí son más artesanales. ¿Qué precio tiene esta? Esta te sale en 80. ¿80 pesos? ¿En serio? Por 80 pesos una pipa artesanal. Vea, es lo bello. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La más chida es esa. ¿Cuál? Esa, la de esas. ¿Eses te gustan más? Pues sí. Para que vean. Mira, o esas que están allá. Mira, si te quieres dar un lujo, a ver, déjame. ¿Vas a hacer recomendación y todo? Sí, ve, hasta recomendación me van a hacer, señores. A ver, ¿dónde hay una? Tienen la Special Edition, edición limitada. Como esta. Esta. Uy, piedra lisa. Den unos buenos. Esta sí te manda a viajar de un solo sin necesidad de pasaporte. Ir y vuelta, papá. Todo pagado, amigos. Comprensión a estas. ¿Qué cuesta esta? Es de 90. ¿90 pesos? Puta, qué ofertón. ¿De qué está hecha esta? Esta es de Onix. ¿Onix? Pero es otra material. No me acuerdo cómo se dice. Vaya, señores. O sea, la pipa premium, 90 pesos. Mexicanos. Increíble. Equivale más o menos a unos 110 lempiras de moneda hondureña. Y es súper, súper genial. ¿Cuál es tu nombre? Gandhi. Mucho gusto. Gandhi como el... El Bahama Gandhi. Ah, está mejor, hijo. Vos sí sabes de paz y todo. Entonces, tú le entiendes al trámite de hacer envidia, hacer o nada de eso. Claro, con mucho gusto. Sí, estoy. Ah, güey. Entonces, si usted viene aquí al parque, los hippies tienen que preguntar por Gandhi. Sí. Y te van a mandar para tu persona. Para lo que tú quieras. San Pariseo, a San Pariseo, a las islas. Véngase para acá, que es el parque de los hippies. 100% recomendado. Encontrás un venir súper barato. Te voy a dar un ejemplo que lo que encontrás aquí, por 50 pesos, en la zona tercera, te lo clavan por 150 pesos. O sea, te la voy a ir doblada. Por 300. Por 300 pesos. Casi, sí. Ahí piensan que tenemos casas de gringos y que el gringo viene a tirar su dinero porque te lo venden caro. Yo creo que tu perfil, tu perfil sigue bien gringo. Es que el mío es griego. Es griego. Bueno, yo voy a seguir chequeando por aquí y vamos a ver qué más encontramos en este parque. Los hippies, aquí hay de todo tipo, para que vean. Para todas las edades, este está súper genial, amigos. Para la luz, creo. Vean, también me encontré otro bar, como que venden cosas de cuero aquí más genial y también unos collares súper interesantes, que son estos que están aquí. Pero ver, que aparte de vendedor y de tener su puesto súper genial acá, es un artista. Un artista de primera clase. Oye, comparte, güey. Tabaco, cara. Ay, ajá. Tabaco, oye. No, mira, quiero que me hables un poco de tu negocio y luego entramos con la parte artística. Pues mira, aquí es de los dos. Ella hace el alambre, todo lo que está hecho en alambre lo hace Daniela. Hola, Daniela. ¿Y es Daniela? Hola, yo soy Daniela. Eso, saludos para... Y todo lo que está hecho en macramé es lo que hago yo, loco. ¿Qué es macramé? Esto, esto, esto que... Todo esto es macramé, el arte de hacer nudos, ¿no? Ah, el arte de hacer nudos. Por así decirle. O sea, lo que voy a amarrar no es desamarra, entonces. Esto lo hace ella. Y lo que está hecho en alambre. Y lo que está hecho en alambre lo hace la jefa. ¿Y esta parte del cuero? Hay unas cosas en cuero que hace ella, hay otras que hago yo. Estas, por ejemplo, las hizo ella. Más o menos, ¿qué cuesta esta cadena? Bueno, no sé cómo le podríamos llamar a esto. ¿Cómo se llama esto? Gargantillo. Gargantilla. ¿Cuánto puedo...? Más o menos, ¿cuánto cuesta esta acá? Pues esta yo la estoy dando en $1,500. ¿$1,500 pesos? ¿La piedra de qué es? Es una obsidiana... Una obsidiana arcoiris. ¿A dónde se consigue esta piedra? Las obsidianas, cerca de las regiones volcánicas. Si vas a Teotihuacán, te ha atascado de obsidianas. ¿Vos compras las piedras o la pagas y las buscas y tú las transformas? No, los lapidarios llegan a uno que es artesano a venderle piedras. Ah, qué genial. Bueno, otra cosa que soy increíble artista, veo que te gusta la improvisación. Tremendo show el que te tiraste por allá. Al que le sale bien la improvisación ese güey. Al brother, hey, hey, buena onda allá, ¿verdad? Bueno, lo que escuchaste allá arriba eran unas rolitas escritas. Ah, rolitas, ¿tú tienes música y ya la tienes en YouTube? No, 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 no hay nada grabado. O sea, que quien quiera tu música, la tiene que ir a escuchar acá al parque de los hippies. Sí, por ahí, que te encuentres en la calle, yo creo. Ah, güey. Estos más o menos colipro. Sí, más o menos. Cántame algo de tus temas acá. Vamos a ver, aquí vamos a llamar a mi pana el beatboxer, que también es beatbox igual que yo, pero una combinación de puros mexicanos. Vamos, tres, dos. Ya, con el beatbox mexicano y la voz de otro paisano. Vengo a darte y a saludarte, a representar lo que hace el rap en la calle. La manera en que uno suele freestylear es la melodía que tiene en la cabeza. Para poderte hablar, para poder disimular en la calle. No hace falta más que caminar. Eso, me llega. Puro talento urbano y la verdad, pues estoy encantado de este lugar. Como digo, el lugar donde encontraron a la gente más cálida y más buena onda y un ambiente súper sano y relax es aquí en el parque de los hippies en Cancún. Bueno, muchas gracias, hermano. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Como Azduk. Azduk. A-Z-T-U-K. Ahí está, Azduk in the house. Digo, me llega. Bueno, vamos a ver. Yo creo que mi aventura por aquí, pues ya terminó, la verdad. O sea, hay más puestos, la mayoría venden lo mismo. La verdad, este lugar es para relajarse, venirse a pasar con tu pareja. Es súper relax, como abrazaditos. Un par de horas con un buen cafecito. Un tubo en la pizza vegetal, vegana. Pues aquí hay de todo, señores. ¿Para qué les cuento si ustedes lo están viendo? Yo me despido. Esta fe, pues, mi aventura aquí en el parque de los hippies en Cancún. Me encantó. Ahora voy yo a ver qué me llevo de este lugar. Adiós. Así de simple hice un ritmo. Sin tanto de violencia, mi primo. No, acabo de pararme de este lado. Haciendo que el hip hop sea respetado. Y vos, sigo la extinción. Sigo mi instinto. Y yo. Ya, ya, ya. Me ha dejado el pensamiento. Tos vuelto, ¿no? De este son. Sí. Sin miedo ni muy confiado. Y yo voy con precaución. Las torrentas se reflejan avisando. Y mejor que ni te topen. Aquí no damos pal taco. A la jefa un favor. Se merece un descanso. La vida allí fuera. ¿Qué se debe? Me agradezcamos a la mierda el sistema. Yo creo que es lo que hago. No hacen falta los papeles para llegar a donde vamos. Tramando grandes tragos sobre el tramo. Nada para recordar en dónde estuvo este paisano. Grafetrax. No está de más. Mira, compa. ¿Dónde es tu paraño? ¿Dónde está tu cráneo? Bailando a este ritmo del compás. Lapso. Sincopado trazo en este tramo. Tras un bombo resonando para el perdido vuelo a hojado. Sin rumbo fijo en un camino tan oscuro como claro. Tan confuso como sabio y acostumbrado a las tragos. Vente a escuchar cómo lo estamos haciendo. Un poco de hip hop aquí en este lado costeño. Vamos, el Caribe es nuestro. Mujería mexicana está haciendo un poco de ruido en esto. Mujería mexicana está haciendo un poco de ruido en esto. Mujería mexicana está haciendo un poco de ruido en esto. Mujería mexicana está haciendo un poco de ruido en esto. Mujería mexicana está haciendo un poco de ruido en esto. Mujería mexicana está haciendo un poco de ruido en esto.